¡Hola bebés! ¿Cómo andan amichas? Espero que estén teniendo un lindo dominguito. ¿Qué les pasó? Amichas, prepárense porque hoy hay un bardo. ¿Cuándo no? Igual, en esta comunidad, ¿no? Pero particularmente hoy hay chisme, jugoso, quilombo, todos contra todos, una cosa bárbara. Prepárense para este chusmerío fuerte, hermanas. Sáquense el sombrerito de la ética y la moral porque acá nadie hizo las cosas bien. Yo ya quiero aclararlo porque viste que en redes nos encanta como poner lo que debería haber hecho todo el mundo. No, ya está, ya pasó esta historia. Ya sabemos que todos se equivocaron, todos hicieron las cosas mal, ya está listo. A confesar a la iglesia. Relájense y disfruten esta chisma porque es una cosa preciosa. Qué manera de equivocarse todos porque les juro que no zafa un personaje de esta historia. Es bárbaro, yo amo, amo cuando amo la miseria, John. ¿Qué querés que te diga? Amo cuando sí, me la mandé, la verdad. Viste que todos vamos por la vida así, haciéndonos los que hacemos todo bien. Bueno, a mí me gusta la gente que dice, che, la verdad, me mandé un moco. Banco, porque uno de los errores se aprende. Qué mal lo dije, ¿no? Uno de los errores se aprende. Bárbaro, ella no sabe conjugar. Bueno, amoras, antes de empezar, como siempre ya lo saben, se suscriben, activan la campana, ponen like, comentan, comparten toda esa bergamuta y arrancamos. ¡Dale! Ah, estaba re dura. No, mentira, eso me joda, eh. No vayan a creer eso de mí, por favor. Hola, pipi mayor. Soy una pipi silenciosa con miles de mails emborradores para mandarte. ¿Qué no te animás, amor? Te amo, ¡mándalos! ¡Mándalos todos! Vamos a llamarme Mía. Pero antes se suscriben, activan la campanita y todes saber. Gracias. Este es como casi un notibarrio mío, dice. Sí, pipis. Fiel chisme y la roba maridos del barrio. Amo. Les recuerdo, por las dudas, que notibarrio es cuando le pasa a otra persona y vos te enteraste el chisme. Y como buena pipi, venís a contarlo a la comunidad. Y todo el resto de las secciones, las protagonistas son las pipis. Por eso dice, es como un notibarrio mío, porque es un chisme muy jugoso. Pero le pasó a ella, entonces va en la sección correspondiente, digamos. Hace un año yo me encontraba en pareja muy feliz, o eso creía yo, con Martín Rosarino, 22 años, morocho, hermoso, dice. Yo 24 años, porteña, él del campo, yo de la ciudad, nada que ver. Yo trabajaba en una empresa y solamente los fines de semana o la semana que nos daban de descanso podía viajar a verlo y compartir con él. Qué difícil la regla a distancia, amor, igual. Admirable, te digo. Yo no, no, no podría. Una sola vez intenté con un cordobés, bueno, resultó que tenía una novia allá y una novia acá. Bárbaro. Bárbaro. Pasando los meses, habíamos hecho varios planes. La casa, el auto, etcétera. Ah, por todo, Gor. Se comenzó a construir la casa. Pará, 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 pará. Pará, eh, bancame un poco los trapos. Vos, a meses de haber empezado una relación a distancia, te metés a construir una casa. Mi reina, por favor, yo amo la intensidad. Ustedes saben que yo soy intensa, pero por favor me cuidan el billete. Que la cosa no está fácil como para andar invirtiendo en cualquier PCC. Les pido. Me parece muy jugado empezar a construir una casa juntos a meses de conocerse. No, no, yo voto que no. O él solo se empezó a construir una casa. O vos solo, no entiendo, porque dice, se empezó a construir la casa. ¿La casa de los dos? ¿O la casa? ¿La casa de quién? Que me pongo loca. No quiero que le metan la mano en la lata a las pipis. Por favor, cuiden el mango. Yo por temas de trabajo empecé a viajar menos, dice. Por lo tanto, nuestra relación se volvió más virtual. Llamadas y WhatsApp. Estoy perdidísima. Quedé perdida con el tópico de la casa. No lo puedo soltar. Espero que haya sido que él se empezó a construir una casa y vos no tuviste nada que ver. O que vos te empezaste a construir una casa y él no tuvo nada que ver. Porque ya me quedé tomada por eso. No lo puedo soltar. Después de arreglar todo mi trabajo y de no haber viajado durante dos meses, me dan mi semana de descanso. Súper estresada por todo, le pedí a Martín que me diera un día para poder armar la valija tranquila y poder viajar. A lo que me respondió que estaba bien. Que le avise a qué hora y qué día pensaba viajar. Ese mismo día, empecé a armar la valija para viajar tranquila. Al otro día, tanga, pongo, buzo, saco de la valija. Ja, ja, ja. No entendí. Pone la tanga, saca el buzo. ¿Qué hace con la valija, señora? Me llega un mensaje de un amigo mío, que vamos a llamarlo Michelle. Diciéndome si tenía ganas de ir a tomar algo con él y un amigo. A lo que yo le respondo que sí. Ya que hacía mucho, no veía a mi amigo y andaba súper estresada. Me pasaron a buscar mi amigo Michelle y su amigo, al que vamos a llamar tío Julio. ¿Por qué le puso tío Julio? No sé. Fuimos a la costanera, tomamos, hablamos, escuchamos música y la pasamos súper bien. Y sí, tengo que confesar a Michas que el vodka me afloja la tanga. Bárbaro, bárbaro. El champán nos pone mi moto. Después que el amigo de Michelle nos deje en mi casa, nos sentamos a comer y hablar con mi amigo. Ah, para, para. Ustedes se fueron a tomar algo los tres y después el chico, el tío Julio se fue y vos quedaste con tu amicho tomando algo en tu casa. Ok, te sigo hasta ahí. A lo que le llega a mi amigo un mensaje del tío Julio diciéndole que me quería ver. Pero sin números de celular ni mensajes, ya que él tenía mujer, a la cual yo conocía, dice la pipi. Y yo estaba con Martín. Esto también es un juez de trampa, me parece a mí. Porque ella está en pareja y el tío Julio también está en pareja. ¡Ay, Dios santo! Me baja la presión. Yo cancelo el pasaje para poder verlo al tío Julio. Me parece un montón, hermana. ¿Vos tenías menos ganas de ver a tu novio? Todo bien, rosarino, divino, moro, chopotro, todo. Pero bolero, porque, escuchame. Porque acá dice, sí, pipi, se me había aflojado la tanga. No solo el vodka, dice, sino las miradas que había mientras charlábamos. Y los miles de palazos que él me había tirado. Claro, te calentaste con este. Porque si fuera solo que el vodka te afloja la tanga, irías corriendo con tu novio. Te calentaste también con este. Está bien, está bien, yo hoy no se juzga, amor. Al otro día me levanto muy decidida con un mensaje de mi amigo Michelle. Con las coordenadas y horarios en donde yo me tenía que encontrar con el tío Julio. Me mata Michelle en el medio. Como que no se podían hablar entre ustedes porque estaban de trampa y él está coordinando la situación. Es un montón. Yo si soy Michelle me estreso. Te digo, la verdad, yo te digo, no, ¿sabes qué? Prefiero que no me metan. Mándense una paloma mensajera, algo. Yo no puedo con mi vida, imagínate con la de los demás. Ni loca. Me pasó a buscar por donde me había dicho mi amigo Michelle que espere. Ay, esto es como una película, amor. Y el tío Julio me llevó directamente a la casita del lobo. Y entre paréntesis pone el telo. Me gusta que le digamos la casita del lobo. No entiendo igual por qué la casita del lobo. ¿Por los tres chanchitos? ¿O de qué hablamos? No sé, pero me gustó casita del lobo. Por tres horas me olvidé que tenía pareja, dice. Si nos dimos cuenta por. Y pasó lo que tenía que pasar. Después de eso yo seguí mi vida normal. Viajé al día siguiente. Pero con ganas de volver a Buenos Aires para poder ver al tío Julio. ¿Por qué le decimos tío Julio? Necesito saber. Cuando van a poner un apodo así me tienen que chusmear. Porque era el tío de tu amigo, en realidad. Y como... No, bueno, no sé, no sé, no sé. Tengo esa intuición. En el transcurso de esos días tío Julio no se aguantó de no hablar conmigo. Así que rompió su palabra y consiguió mi número. Me llamó en plena cena con Martín y su familia. No amor, no, no, no. Yo te juro, yo ya de leerte ya me estoy poniendo nerviosa. No puedo, no, encima que no sé disimular. Imagínate, te llama tu amante. Yo por eso no puedo tener amante, amor. Te llama tu amante en plena cena familiar. O sea, con la familia de tu novio. O sea, yo por mucho menos hago la de los chabones cuando te enterás que te son infieles y vomitan. Yo también vomitaría porque es una situación... O vomito o me cago encima. Piz por el culo. Ese nivel. Somatizo todo con los intestinos. ¿Por qué esa situación de tensión absoluta no la quiero vivir por nada del mundo? ¿Por qué le haría eso a mis psiquis, ¿entendés? No hay chance. Pero bueno, entiendo que hay gente que le re divierte esa adrenalina. A mí no, y me da miedo. Porque me puede agarrar un brote de los nervios. ¿A ustedes, amichas, se bancan la adrenalina? ¿O son personas inestables como yo que lo que más anhelan en la vida es un poquito de estabilidad, aunque sea en algún plano? Gracias. Necesito saber. Me levanté a tener el celular cual desesperada por escucharlo, dice, preguntándome cuándo volvía. Que me quería ver. Que él me pasaba a buscar por retiro. A lo que yo respondí toda roja y fingiendo que hablaba con mi compadre. Sí, compadre, le dije. Hoy mismo voy a sacar el pasaje para mañana a 5 pm llegar a Buenos Aires. Yo no sé qué es compadre, chicas, perdón. Soy burra, pero lo voy a googlear. Padrino del bautizo del hijo o del ahijado de una persona. No entendí. Quien coopera con el padre. ¿Qué? Ah, como que vos tenés un ahijado y el que te llamó es el papá de ese nene. Ponele, es así el tesma, perdón. Soy burra, chicas. No juzguen. A mí tampoco. Algo así es, compadre. Bueno, yo me voy a decir. Un pariente. Lo acomodo así. Un pari. ¿Vos dijiste que hablabas con un pariente? Al otro día me levanté tempranísimo y saqué el pasaje para volver. Como le había dicho, a las 5 llegué a retiro. Y el tío Julio estaba ahí esperándome. Ya todo muy revolucionado. Yo dejé de viajar tan seguido y lo veía tío Julio todos los días. Vos cambiaste de novio, amor. Solo que te olvidaste de avisarle al rosarino. Pobrecito que quedó ahí esperando. Me acompañaba a llevar a mi nena al colegio. Me llevaba al trabajo y después me iba a buscar. Cada vez era todo más intenso entre nosotros. Los dos todavía en pareja, dice él con su mujer y yo con Martín. Hasta que llegó diciembre. En todo ese transcurso de tiempo habíamos hecho una promesa con el tío Julio. Que nosotros en diciembre íbamos a dejar a nuestras parejas para formar algo juntos. Yo cansada de Martín y su familia y él cansado de su mujer. Llegó diciembre, atenti hermanas, y yo cumplí mi palabra. Un día me levanté, lo llamé a Martín y le dije que no quería saber más nada con él. Que estaba muy cansada de muchas cosas y que a mí ya no me servía su respuesta de ya va a pasar todo. Se ve que Martín siempre le decía eso, ¿no? Que yo quería hechos y no palabras. Me mata que le tiraste el barro a él y eras vos en la que te estaba comiendo a otro. O sea, me separo porque la verdad que vos tal cosa, tal cosa, tal cosa. Y en realidad es porque te estás culiando al tío Julio hace un montón, amor. El verdadero que tupea, bicha. Pero bueno, ella lo vivió así. Ella en su cabeza por ahí también justifica que ella se empezó a c*** al tío Julio porque quería hechos y no palabras. Y la verdad que el tío Julio le trajo hechos. Eso no lo podemos negar. Acá viene el gran drama, dice. Como si hasta acá no hubiera sido un drama. La amo, la amo totalmente porque ella dice ahora viene el drama. No, amiga, todo lo anterior que fue. Dice el tío Julio no se separaba más. No sé por qué no me sorprende esto. Pasó el mes de enero. Claro, habían dicho que se separaban en diciembre. Amor, vos ilusa creyendo en el tío Julio yendo a hacerle un desplante a Martín. Echándole la culpa por las dudas, por las dudas echándole la culpa de todo. Y este chabón no se se... Estoy tentada. Perdón, hermana. Es que estoy tentada con ella porque es muy graciosa. Siento que es esa amiga que sabés que se manda 77 cagadas juntas pero es tan simpática que te puede. Que no, como que la querés cagar a pedo pero no podés. Porque te hace una carita y vos decís, bueno, amiga. Ya está, no te preocupes. Ya va a pasar, como te dijo Martín. Bueno, cuestión que un día la mujer a la cual yo conocía se enteró que andaba conmigo. Ah, porque Julio nunca se separó. Y sí, Pipis, se armó un verdadero quilombo, dice. Mensajes y publicaciones en el compra y venta de Facebook con mi foto. No, amiga, te juro. Te juro que es muchísimo todo lo que estás contando. O sea, yo no sé si vos te das cuenta la magnitud, pero es un montón. La otra escrachándote en el compra y venta de Facebook. O sea, me parece un tocaso. Un tocaso en serio, ¿eh? Diciendo que yo era una puta roba maridos. Ja, 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 pone ella en mayúscula. La amo. Porque igual le chupó un huevo. O sea, no le afectó para nada evidentemente esta situación. Estuve en boca de todo el barrio durante todo un mes. Mensajes amenazándome y diciéndome arruina hogares. A lo que a mí me importó poco y nada. Ay, no sé si está bien que me ría de esto, perdón. Siento que me voy a ir al infierno, pero me causa mucha gracia. Me sorprende mucho como a ella no le importa nada. Pero tipo, nada. O sea, real nada. Un poco la envidio, la verdad. Porque yo soy de esa gente que le importa todo. Como el verdadero me chupa un huevo lo que opinan los demás. Es este caso. Bueno, cuestión dice. No me importó nada. Yo no iba a dejar al tío Julio. Ni él me quería dejar a mí. Igual siento un poco de... No sé si es pena la palabra. Queda feo que diga pena. Pero como que me hace un poco mal la germu. Tengo que decir... Cambié de mood. Tengo que decir esto como que es feo creer... O sea, tu marido te está engañando. Tu marido está rompiendo el pacto de monogamia o de exclusividad que hizo con vos. No sé, cada pareja tiene su acuerdo. Pero te está traicionando el acuerdo que ustedes tenían, sea cual fuere. Y vos en vez de entender esa frustración y tomar tus decisiones... Vas y escrachas a la mina en el compra y venta de Facebook. También como que digo... Hay algo ahí. O sea, nada fue bien manejado por ninguna de todas las partes. ¿Entendés? Porque tío Julio... Bueno. No, ¿qué voy a decir yo de tío Julio? No, no perdamos segundos valiosos de este video. Si ya saben mi opinión sobre tío Julio. Pero digo, también él rompiendo el acuerdo y la relación que tiene con su germu. Y a vos también prometiéndote que se va a separar en diciembre. Como, la verdad, evidentemente, la palabra del tío Julio no sirve de nada. Realmente. No confíen en el tío Julio. Porque esto es una cosa que a nadie le cumplió el chabón. Pero sí me apena el concepto de puta roba marido. ¿Viste? Como que digo, ay, amor. Como lo que... ¿Cuándo fue en el video? El jueves, ¿no? Como que no decimos eso de los chabones. Cuando un chabón se está cogiendo casada. Eso me apena un montón. Porque nadie le puso un arma en la cabeza al tío Julio. Gordi, para que te cague. Y en todo caso, el acuerdo lo tenías con él. No con ella. Con nuestra pipi. Que igual a nuestra pipi le importa un culo todo, ¿eh? O sea, esa es otra cuestión. Pero bueno, como que es un poco lo que pienso. Cuestión que ella siguió con Julio. Y dice, escuchen este plot twist porque es espectacular. Hoy estamos viviendo juntos, dice. Formando una familia y una hermosa casa. Ahora te lo rebardí. Perdón, tío Julio, si ves esto. ¿Viste cuando hablas mal del chongo de tu amiga y después terminan poniéndose de novio? Me siento en esa situación. No había leído hasta el final, amiga. Te lo rebardí, hermana. Bueno, perdón, amiga. No confío en el tío Julio. Perdón. Perdón, lo tengo que decir. No confío en él. No confío en él para nada. Pero bueno, nada. Están viviendo juntos y formando una familia y una hermosa casa. Igual sean felices. Está bien, porque por ahí les chupa un huevo todo a los dos. Y bueno, bárbaro, vayan para adelante. ¿Quién soy yo? Para opinar sobre tu marido. No, cancelo todo lo que dije. La quería arreglar. Bueno, qué sé yo. Yo soy muy rencorosa. Se ve que vos podés perdonar. Es admirable eso. Yo no lo perdonaría nunca. Esto que te haya dicho que se separaba en diciembre y no se separó. Y en enero la otra se la agarró con vos. Lo responsabilizaría totalmente a él de esta situación. Pero bueno, dice. Espero no haberlas aburrido. No, amor. No, claramente esto aburrido no fue. Podríamos tener otro tipo de debate. Pero aburrido te aseguro que no fue. Lo tenía que compartir con ustedes. Ya que con sus historias me he reído, llorado. Y muchas veces me sentí identificada. Muchos besos las quiero, amor. Te tengo que decir algo. Me encanta tu personalidad. O sea, me encanta. Me encanta que seas así de incorrecta. ¿Qué querés que te diga, gordi? Me causa gracia. Podata. La historia es más extensa, pero no íbamos a terminar. Más besos las quiero. Yo a vos, amor. Siento que sos esa micha que se la remanda, pero es como un personaje. Y decís, ya está, te perdono todo. Pero bueno, micha, la voy a estar leyendo. Las amo con todo el cora. Esto ha sido todo. Y nos vemos mañana. Adiosito.